¡Vamos allá! ¡Con la presentación! ¡El primer recortador nos viene desde aquí desde casa, Joel Malentura! ¡ASCAM! ¡Número 2! Desde hoy Lusó, José María Estadarán Grisul. A subcampeón de España, desde Luseros, Noel Rivera. A subcampeón de España, desde Lusó, José María Estadarán Grisul. A subcampeón de España, desde Lusó, José María Estadarán Grisul. El número 6, Víctor Rodríguez de Libia. El número 7, desde Fútbol, Raúl Cédera Rampeta. Este talento es de la bailina, Marcos Espíritu, el número 8. Y el actual campeón de España, desde Lusó, Víctor Rodríguez. Desde Lusó, Víctor Rodríguez. Desde Moncófago de Libia, Víctor Rodríguez. Desde Moncófago de Libia, Víctor Rodríguez. Fernando Rodríguez, Branch Alexander. Verso número 12, desde Calviel, Joaquín Cortés. El jefe casulo, la que hemos perdido en suerte a Raúl Fluex Maleta de Fluch Kodikacen, Cristian Moya Y con el nuevo equipo encendido en este concurso, Rodri Rappel de San Juan de Valor Y con los 15 pedazos de cortares que nos han preparado hoy La empresa de cortares a un pedazo de concurso Con la correa de la correa Y los espazas Ahí va, ya, aguante, Kikov Ahí está Pinta el palocho Ahí está ¿Qué se está ahora? Pinta el cielo Y ahí está Y ahí está Bien Una distancia Avanzando ¡Aquí uno! ¡Bien, Cristiano! ¡Bien, Cristiano! ¡Venga, ahora suby va a ser! ¡Atención, ¿qué pasa? ¡Atención, ¿qué pasa? ¡Espermente, ¿qué pasa? ¡Qué pasa, ¿qué pasa? ¡Qué pasa, ¿qué pasa? ¡Cante esta cosa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pesa, pesa, pesa, adelante! ¡Ahí se le puede! ¡Bien, que sube bien! ¡Vamos a ver! ¡Se pita de izquierda! ¡Bien, muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cristiano! ¡Ahí se le puede! ¡Bien, que sube bien! ¡Bien, Cristiano! ¡Vamos a ver! ¡Pita de izquierda! ¡Vue el cuerpito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, que sube bien! ¡Bien, que sube bien! ¡Para esta dejándose! ¡Ese pedazo de corte! ¡Para esa fuerte! ¡Fuerte, sube eso! ¡Para este primer grupo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ver, se pita a la izquierda, eh, gracias, eh, sale, 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 eh, si está pegado, eh, eh, sin la pegada, eh. Y eso es, vamos a ver, ahora sí,D listo! Bien. Petición! bien matado Vamos a ver, que está en el lado de ese estilo. ¿Vas a ver? ¿Qué va a estar seguido con eso? Que no es fácil, que no es fácil después. ¿Qué va a hacer? Ahí va. Ahí está, cuidado. Cuidado de la patata, ¿eh? Vamos a ver, que es el estilo, ¿eh? Vamos a ver, que es el estilo. ¡Al lacito! ¡Mucho, al lado! Yo creo que la perrota es un gol, porque la perrota es un gol, pero es que la perrota es un gol. ¡Mucho, al lado! ¡Me cuesta, queridos! Bueno, pues ahí van a dejar a salir. ¡Ahí está! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!